No sé cómo dejé Que un día te marcharás Si eras mi anochecer Mi luz de alborada Te llevaste en tu piel Mi aroma y mis caricias Las flores que cuidamos Se han quedado marguitas Una vida sin ti Nunca la imaginé Recién ahora comprendo Lo mucho que te amé Hagamos el amor Para que crezca el sentimiento Para llegar nuestro jardín Con la vertiente del deseo Hagamos el amor Para olvidar las discusiones Para esperar un nuevo día Que traiga nuevas ilusiones Hagamos el amor Para vivir eternamente La mente Acariciando las estrellas Iluminados del amor Hagamos el amor No sé cómo dejé Que un día te marcharás Si eras mi anochecer Mi luz de alborada Te llevaste en tu piel Mi aroma y mis caricias Mi aroma y mis caricias Las flores que cuidamos Se han quedado marguitas Una vida sin ti Nunca la imaginé Nunca la imaginé Recién ahora comprendo Lo mucho que te amé Lo mucho que te amé Hagamos el amor Para que crezca el sentimiento Para cegar nuestro jardín Con la vertiente del deseo Hagamos el amor Para olvidar las discusiones Para esperar un nuevo día Que traiga nuevas ilusiones Que traiga nuevas ilusiones Hagamos el amor Para vivir eternamente Acariciando las estrellas Iluminados del amor Te llevaste en tu piel Mi aroma y mis caricias Las flores que cuidamos Se han quedado marguitas Una vida sin ti Nunca la imaginé Recién ahora comprendo Lo mucho que te amé Hagamos el amor Para que crezca el sentimiento Para cegar nuestro jardín Con la vertiente del deseo Hagamos el amor Para olvidar las discusiones Para esperar un nuevo día Que traiga nuevas ilusiones Hagamos el amor Para vivir eternamente Acariciando las estrellas Iluminados del amor Vuelve a mí El amor Que traiga nuevas ilusiones El amor El amor Lecce Escuentra